¡Oh, gracias! Me siento mucho mejor. Vamos, Benjamin, ábrela. Para Jerónimo y familia, este es un mensaje oculto. Tenéis una misión en la Tierra. ¿Cómo? ¿La Tierra? ¿Qué es eso? ¿Un sitio donde venden tierra? La Tierra es uno de los planetas habitados más bonitos del mundo. Guarda millones de secretos en su mezcla de agua y tierra. Jerónimo, es un gran honor. ¿Dónde está la Tierra? En un sitio llamado... ¿Mundo? Es la Escuela de Artes Marciales. Ah, ya. Y dicen que está lleno de humanos vestidos con ropa. ¡Oh, Dios! ¡Humanos con ropa no! ¡Eh, mirad, chicos! Dicen que solo ellos han conseguido dar la vuelta al mundo. ¡Son los ninjas negros! Si ellos lo han conseguido, nosotros también tenemos que hacerlo. ¿A qué estás esperando, Jerónimo? ¿O tienes miedo de hacer la misión como siempre? ¿Miedo? No, no, no. Jamás tengo miedo. ¡Levanta y espabila, Jerónimo! Tenemos que ver cómo se llega, cómo es... Vale, hagamos la misión, pero necesitamos saber cómo es la Tierra, cómo está dividida, quién vive... Por favor, chicos, dejadme que pida ayuda por una vez. Por favor, por favor... ¡Suscríbete! 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 Oh, do not spray into eyes I have sprayed you into my eyes 310 BM, Gappa, Ben's death Curve his last rattle as chose Oh, gallows and cares, clays to grey Shriveled and stricken to dots The left-hand grasp, but the body grasp Oh, the photographic morph 3.1415, alive, no longer my morph Ready for home, near 54 Doors open, alarms, my love Main last with a great closeness 2, Gappa, 2, Gappa, 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 dark After nothing reunited with his head And within Tyrone Ahora Besme, bebe, bebe Erick, ¿qué movimiento estás haciendo? El movimiento de la tierra ¿Cómo se llama el movimiento? Translación y rotación Muy bien, Gerón, ¿qué movimiento estás haciendo? De rotación Fent el movimiento de rotación y traslación El de rotación, ¿cómo es? Girar al voltant de sí mismo ¿Qué obtenemos? L'hivern, la primavera, la tardor y las chicas El movimiento de rotación, ¿qué nos da? La noche y el día Es cierto, amigo mío Gracias a toda la información que nos han dado los chicos Ahora podremos emprender este viaje Hacia la Tierra Ya sabemos que hay continentes y océanos Por lo tanto, podremos dar el viaje Para resolver la misión al mundo Hagamos las maletas y preparémonos para el viaje Cierto, voy a mirar qué ropa tenemos que llevar Cruzaremos desiertos Escalaremos montañas Si iremos por el mar Y ni siquiera sabemos qué ropa llevaremos Ni la temperatura que hace Ni tan solo sabemos si podremos ir en el roedor express ¿Alguien ha hablado de un viaje? ¿Alguien ha hablado de un viaje? Chicos, os necesitamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!